El amor conecta todo, desde familias hasta comunidades, hasta el mundo entero. Fit the Children ayuda a padres y madres a cuidar a los que aman y a conectarlos sin importar las distancias, para que sus niños puedan estar nutridos y triunfen. El Programa Internacional de Alimentación para la Educación y Nutrición Infantil del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, también conocido como McGovern-Dole, trabaja en Honduras para proveer alimentación escolar y mejorar la educación y salud de los niños en general. Para llegar a estas metas, nos hemos asociado con Catholic Relief Services, para ayudar a padres y madres de bebés, para mejorar sus prácticas de salud y de alimentación, expandir su conocimiento del cuidado del niño, nutrición e higiene, e incrementar el acceso a intervenciones de salud preventiva. Este consorcio entrenará 720 cuidadores en salud y nutrición materno-infantil, y buenas prácticas del uso del agua segura y saneamiento. Ayudará a 30.000 niños y niñas a acceder a desparasitantes y vitamina A, y a proveer micronutrientes a más de 6.000 madres embarazadas. Nuestro trabajo ayudará a madres a adoptar las mejores prácticas para que puedan llevar sus embarazos a término, tener niños saludables y multiplicar el beneficio para sus comunidades. En Fit the Children, creemos que el amor nos conecta a través de las distancias, cuando compartimos y cuidamos. Únete a nuestro viaje juntos.